Es una comunidad de 900 indígenas en Chiapas. Están aislados, en medio de la selva. Para llegar a la clínica tienen que caminar 8 horas. Así que cuando hay una emergencia, les solían mandar una avionetita para que los trasladara más rápido. Pero con la austeridad y los recortes presupuestales, pues ya no hay avionetita. Los indígenas denuncian que ya se les murió un niño por esto. Es un reportaje especial de Despierta. En Chiapas, indígenas celtales llevan 6 meses sin medicinas, doctores ni traslados de pacientes graves. La eliminación del programa federal Prospera y la cancelación del servicio de avionetas para emergencias médicas tienen comunicados a 4 mil indígenas en el corazón de la selva lacandona. Mario, un bebé de 5 meses de edad, murió en marzo pasado. Ni siquiera pudieron diagnosticarlo. Matilde y Abelardo viven en el ejido La Candelaria, cerca de la laguna de Miramar. Aquí no hay servicios básicos ni carretera. Para entrar o salir de la comunidad deben atravesar la selva. A principios de marzo su hijo Mario se enfermó. Comenzó con tos y problemas para regular la temperatura. En la Casa de Salud de Candelaria no los ayudaron. Fuimos a preguntar al promotor. Así nos dijo que no hay medicamentos, no hay material para ver, checarlos, cómo está pasando. Llamaron a las autoridades de salud de Ocozingo. Abelardo pidió que sacaran a su hijo de la comunidad. En avioneta el trayecto de ocho horas a pie se reduce a 30 minutos. La respuesta que le dieron fue clara. El servicio ya no está disponible. Pedimos un apoyo con el gobierno, con la jurisdicción. Pedimos que no haya apoyo de avioneta. El bebé empeoró. Revisé, chequé su temperatura, encontré a 35. Está muy frío. Como las 11 de la noche. Y como no hay medicamentos, tiene respiración rápida. No hay medicamentos, regresó a su casa. Hicimos el lucha con plantas medicinales, pero no se pudo. El día 3 por la mañana se falleció mi hijo. El recorte al presupuesto y la desaparición de las caravanas aéreas agrava la crisis de salud en 12 de las comunidades más marginadas del país. Este programa permitía trasladar pacientes graves en avionetas, llevar medicamentos y doctores que permanecían en la selva durante 20 días. Esto es consecuencia de la cancelación. 29 cajas de medicinas para 900 personas que viven en la Candelaria. 29 cajas, de las que sirven dos. No hay material de curación, ni instrumentos, ni doctores. La última vez que las autoridades surtieron esta casa de salud fue en octubre, antes del cambio de gobierno estatal y federal. Vienen a pedir pacientes que vienen a consultarme, pero ¿qué le voy a dar? No hay nada de medicamentos. Regresan a su casa nada más. El programa Próspera manejaba ciertos recursos para pagar a médicos, a pagar avionetas, medicamentos. Nosotros también estamos sufriendo por ese programa que eliminaron. O sea que prácticamente ya no contamos con nada ahorita. Julia Mendoza tiene nueve hijos. El último nació el año pasado. La sacaron de la comunidad en avioneta porque el parto era de alto riesgo. El bebé fue prematuro. Me dijo el doctor que tiene un problema porque como que no tiene su fuerza el bebé. El doctor le advirtió que debía atenderlo de manera permanente para descartar una enfermedad grave. Pero ya no pudo llevarlo a la clínica. Y desde que nació, ningún médico lo ha revisado en la comunidad. Se termina por el apoyo. Por eso quedó pendiente. El bebé como que no estaba bien mejor, como que estaba muy flojito. Sí, se camina, se come, pero como que está muy flojito porque perdió esa cita. En enero pasado, el director de la jurisdicción sanitaria de Ococingo pidió al secretario de salud estatal, José Manuel Cruz Villegas, no suspender los recursos para las comunidades indígenas. Al menos tres ejidos ubicados en la reserva de Montes Azules se reunieron este fin de semana para alzar la voz. Lamentan que el gobierno federal haya terminado con el único programa de salud pensado para ellos. A mí me parece injusto. Nosotros no tenemos por qué pagar la corrupción porque aquí somos gente indígena y aquí nadie trabaja en instituciones de gobierno. Aquí nadie es corrupto. Despierta buscó al secretario de salud del estado y al delegado del gobierno federal en Chiapas, Antonio Aguilar Castillejos. Pero no concretaron la entrevista. En la realización Alexander de Villa, Gustavo Sánchez, camarógrafo, Ana Lucía Hernández, Noticieros Televisa.